Salí con rumbo pa'l norte, con miras de regresar Dejé mi padre y mi madre, me fui para trabajar Ay, 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 adiós pueblito natal Ay, 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 adiós pueblito natal Adiós, adiós, que Dios te lleve con fiel Adiós, adiós, Dios quiera y puedas volver Vendí mi pobre burrita, también mi llunta de arar Pa' que a mi linda viejita no le faltara sopar Ay, 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 adiós pueblito natal Ay, 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 adiós pueblito natal Adiós, adiós, que Dios te lleve con fiel Adiós, adiós, Dios quiera y puedas volver Mi madre me dio un consejo a la hora de ir a embarcar Hijito ante directo y así Dios le ha de ayudar Adiós, adiós, adiós pueblito natal Adiós, 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 que Dios te lleve con fiel Adiós, adiós, Dios quiera y puedas volver Ay, 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 adiós, que Dios te lleve con fiel Gracias por ver el video